Ahora mismo me encuentro en rampa, rodeado de alguna de mis obras inéditas. Y ahora os voy a contar qué es lo que pasó la semana pasada cuando estuve por primera vez en África. Porque yo vivo en Linares, al sur de España, en Andalucía. Y quiero que sepáis, para los que no conocen España y dónde está África, es que yo vivo más cerca de África que de Barcelona. Así que si queréis saber lo que ocurrió en este viaje de anécdotas maravillosas, con gente increíble, incluso el miedo que pudimos pasar allí, montate en el avión conmigo, vamos para Dakar. El Instituto Cervantes se pone en contacto conmigo, pero Instituto Cervantes de Dakar, en Senegal. Y quieren que yo vaya a pintar una obra. Al principio me mandan algunas paredes que elija, y cuál era la que más me interesaba para hacer un belling. Pero a mí realmente lo que me gustaba era justo lo que era toda la estructura o toda la fachada del edificio, que este edificio tenía como diferentes niveles. Y allá fue al final donde elegimos pintar. Pero claro, no solo se queda mi proyecto o este proyecto tan bonito, el Instituto Cervantes en el exterior, sino que empiezo pintando dentro una pieza en el hall, un one line en el que directamente yo esta obra no la hago en un papel y luego la paso a la pared, sino que viendo el espacio, incluso con la mano, viendo cómo puedo encajar la figura, me monté el andamio, me subí al andamio, empecé a bailar un poquito encima del andamio, como si estuviera haciendo surf, porque se movía mucho, pero sin peligro, y me manqué toda la pieza y me la pinté disfrutándola. Para este proyecto, el Instituto Cervantes contaba también con el respaldo de la Embajada de España allí en Dakar, en Senegal. Y puedo decir que para mí fue uno de los viajes más maravillosos que he hecho en mi vida. Conocí a gente extraordinaria, tanto del Instituto Cervantes como de la Embajada de España. Y también, por supuesto, a otros artistas y otras personas que iban por la calle o que hacían su trabajo y obra, como por ejemplo, me sorprendió cómo un artista estaba trabajando con una obra hecha en arena. Me explicó que tenía como veintitantas arenas diferentes, de colores naturales, que se encuentran en diferentes partes de África. Había colores amarillentos, rojizos, verdosos, grisáceos, y con todo eso, y con una especie de pintura adhesiva, incolora, iban luego adhiriendo la arena a base de lanzarla y hacer una especie de degradaciones que eran increíbles. Para mí fue una experiencia maravillosa en la que ese tipo de técnicas yo la quiero implementar en mi obra. Me sorprendió. Buenos días, mi nombre es Javier Mantecón. Yo soy el gestor cultural del Instituto Cervantes de Dakar. ¡Hay que aquí por la mañanita! La escena cultural en Dakar y en Senegal es muy rica, sobre todo en Dakar. En Dakar es una ciudad muy cosmopolita que vive muy abierta al mundo y que recibe continuamente visitas de artistas extranjeros que, unido a la tradición tan antigua y profunda que tiene el propio país de África Occidental, ha creado una escena, digamos, mixta en la que Bell mira el pasado con mucho orgullo y piensa en el futuro con muchas ganas. Entonces, esa mezcla es lo que está haciendo que la ciudad de Dakar ahora mismo sea uno de los referentes, sobre todo a nivel plástico y cineasta de todo el mundo. ¿Por qué decidimos contactar con Bellin? Es porque sabemos, seguimos su trabajo desde hace tiempo y pensábamos, en primer momento, realizar algo impactante para este centro, como veis ahí en esta fachada, y pensábamos en alguien que podía tener ese impacto y esa manera de presentar un poco nuestra visión de lo que significa la cultura, que es un poco añadirse a esa visión que tiene también Senegal. Para nosotros era importante que la gente que viene a este centro se sienta suyo lo que hacemos aquí también. Y por eso mismo, sabiendo el estilo que tiene Bellin, tan impactante y al mismo tiempo tan cercano, nos parecía que entraba muy bien en lo que es la lógica y la idea que tenemos en este Instituto Cervantes. Buenos días, me llamo Fatou y la verdad que vivir aquí, bueno, volver a vivir aquí agrada. Lo que más gusta es ese calor que hay aquí en África, o sea, la gente, la costumbre, la amabilidad que encontramos, que consideran todo el mundo como si fuese su hermano o su hermana, la costumbre que tiene de acoger a la gente, sobre todo a los extranjeros que llegan. Esa bienvenida calorosa que le dan, como si fuera esa parte de aquí también, es lo que más extrañaba aquí, aunque las culturas en ambas partes es muy distinta, pero eso son cosas que hace falta a veces. Nuestro artista que vino a visitarnos, Bellin, un tío voy a usar muy simpático, muy abierto, o sea, como debe de ser un artista, así sin cote, va hacia la gente, o sea, pregunta. Siempre quiere sacar lo mejor de lo que ve y eso la verdad que los días que está aquí, hemos aprendido mucho también de él, o sea, hemos visto otro punto de vista artístico, porque es muy cercano, porque a veces artistas a veces son muy lejanos, o sea, puede decir que es tal, tal, pero la verdad que tiene las ideas muy claras y sabe, 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 sabe lo que quiere hacer y se nota que quiere llegar a un fondo de que la verdad que si no eres artista quizás no puedes entender. Así que me cae muy bien, me cae muy bien la verdad, porque es humano, es humano muy, 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 muy cercano, o sea, digo que su obra acaricia a sus obras, o sea, se nota ese cariño que hace en su trabajo, eso me encanta, eso me encanta, la verdad, y en fin, ver paisanos españoles venir aquí también para dar otro toque es algo agradable y que suelemos ver todos los días, porque la cultura es la vida, y la vida es belleza, punto de vista distinto de otro modelo, así que encantadísimo con él, muchas gracias. Anda, anda ya, anda ya, como voy de reportera, el tío está aprovechando, está aprovechando. Cuando estuve trabajando en el Instituto Cervantes, pues la verdad es que todo fluía, en este viaje venía Macetomán conmigo, que es el que está aquí detrás de las cámaras siempre, de mis fotografías, de mis vídeos, en Macetomán, el maestro del audiovisual, y tuvimos una experiencia, la verdad, que maravillosa, porque encima nunca estábamos solos, tuvimos a NOA, NOA era una becaria que estaba en la Baja de España, la mandaron para que estuviese con nosotros y nos hiciera de guía y nos ayudara en todo momento en Dakar. Fue alucinante, yo veía cómo trataba a los taxistas, cómo regateaba, como le decía, oye, no, bájame el precio y si no me monto. Esas cosas, una chava de 23 años, con esa energía, a Macetomán y a mí, pues nos dejaba, madre mía, ¿a qué nivel? Esa tía lleva aquí siete meses y parece que lleva aquí toda la vida, ¿no? Es algo también que hay que aprender de Dakar. Es una ciudad que está en un país del África negra y que cuando tú vas por la calle y ves que tú eres el único blanco, no te sientes mal ni te sientes observado, como a veces hacemos otros en otros países, observando a otras personas de otras razas. Para mí, mi primera vez en África ha sido un descubrimiento y una mona primera vista, algo de lo que yo quiero repetir y volver a pisar esta tierra tan importante para toda la humanidad. Lo humano, la música, las pinturas, la arquitectura, el arte que hay en África, es algo que al final llevamos nosotros también en nuestro adentro. Yo soy Noah, estoy haciendo unas prácticas en la Embajada de España en Senegal y estos días he tenido la suerte de estar aquí con Bellín y Álvaro. Estábamos todos muy convencidos, el Cervantes tenía muchas ganas de traerlo, la Embajada también, entonces nos compaginamos muy bien. Los problemas fueron que al final estamos en Dakar, en África y faltaban para conseguir los grafitis, fue un proceso muy lento, los andamios, todo fue un poco caótico, pero al final teníamos todo. He tenido que hacer de niñera un poco, casi les pegan hoy, pero todo se consigue. He aprendido mucho, me ha gustado mucho ver el proceso que hay detrás de toda la obra y me lo he pasado muy bien. Fue muy emocionante cuando empecé a trabajar la primera pieza dentro del Instituto Cervantes porque la directora del Instituto Cervantes es una persona a la que conocí y a la que agradezco pues tanto cariño que pudo regalarme cuando yo estaba trabajando allí y es que ella cuando estaba pintando estaba emocionada, le encantaba lo que estaba haciendo, estaba muy contenta y eso también me lo puedo transmitir y yo también esa transmisión se la pasé también a mi obra. Soy Concha Barceló y soy la directora del Instituto Cervantes en Dakar. Lo que le pedimos a Belín que viniera a Dakar y que realizara algo que pudiera significar el puente entre España y Senegal, entre la cultura española y la cultura de Senegal, en un momento en el que Senegal muestra, Dakar en concreto, muestra al mundo muchísimas obras de arte. Dakar es una ciudad vibrante en arte. Hay muchísimas galerías y muchísimo talento y una muestra es esto que hemos querido hacer nosotros. Nos reunimos varias veces, examinamos muchos proyectos, hicimos una lluvia de ideas, pero de todos los proyectos que aparecían, curiosamente, la vista se nos iba siempre hacia Belín. Yo lo conocía, no personalmente, pero conocía su obra, lo había seguido en redes. También la Embajada de España lo seguía, nuestro gestor cultural también lo seguía y al final nos lanzamos por un proyecto que yo creo muy llamativo. Nos apetecía vestir al Instituto Cervantes, cambiarle la cara, ponerle un vestido de fiesta y creo que eso es lo que hemos conseguido. Llamar, él fue maravilloso, él aceptó inmediatamente y es una persona, aparte de un grandísimo artista, es una persona entrañable de verdad. Muchísimas gracias a Belín. Luego Javier, también del Instituto Cervantes, soportó maravillosamente, también detalloso hasta, desde el primer día hasta el último, o sea, hasta me traje cositas que me regaló para que pudiera traerme aquí a España. Y en la Embajada de España, la embajadora, fantástico, la verdad es que muy sorprendido con la aceptación y con todo el respaldo de estas instituciones, como la Embajada de España y todo Cervantes, como representándome a mí. O sea, como yo siendo un español, al final ellos, como al final me abanderan también, igual que yo los abanderos a ellos. Yo soy Dolores Ríos, soy embajadora de España en Senegal. Hace solo un mes y medio que llegué y esta es la primera actividad que puedo presentar desde mi llegada. Entonces estoy muy contenta que haya sido justo el mural que ha hecho con tanto esfuerzo. Está precioso el mural, me ha parecido muy bien. Además, él me ha explicado un poco cómo es y la superposición de las dos caras y la línea continua y la influencia que tiene la línea en toda su obra. Incluso nos ha explicado que aquella línea era lo que más explicaba su trabajo. Yo al principio no lo había visto, pero luego he visto un vídeo que habéis hecho sobre el trabajo despacito y está muy bien sobre todo porque es un pájaro. Y entonces yo no lo había visto al principio, pero luego sí. Entonces está muy chulo el pájaro, la verdad me gustó mucho. Entonces quiero felicitar a Belín y quiero felicitarme a mí misma por haber podido presentar el evento. Muchas gracias. Y luego Paloma, desde aquí también mandarle un abrazo muy grande que la veré pronto, espero, y que se portó tan bien y todo tan bonito que la verdad es que no tengo ninguna pega con nadie. Para mí fue todo como si fuera una película. Había como un guión para que todo saliera perfecto. Bueno, me llamo Paloma Portela, soy consejera cultural de la Embajada de España en Senegal. Desde aquí, desde la Embajada, nos dedicamos a promocionar la cultura española, pero al mismo tiempo de la cooperación cultural. Es decir, de establecer lazos entre Senegal y España en el ámbito cultural. Ahora mismo hemos recibido en esta ocasión a Belín. Estamos muy contentos de tener aquí a un artista de este nivel y de esta talla. Y además también verlo a él, o sea, verlo a él también disfrutar y además interactuar con ese mundo senegalés, con ese mundo de artistas que ha conocido también senegaleses, pues creemos que también es muy rico también para él como experiencia y como una forma de imbuirse de otra nueva cultura. Pues el proyecto surgió de una primera idea. Queríamos hacer algo impactante, algo que dejase huella en el propio instituto y queríamos una intervención grande. Entonces, realmente, el nombre de Belín fue prácticamente el primero en el que pensamos. Por sus trazos, por sus coloridos, bueno, por supuesto por su profesionalidad. Nos parecía un privilegio tener a Belín aquí. Esperemos que el privilegio haya sido también compartido y él se vaya también contento y tenga ganas de volver con nosotros. Pues el moral se ha quedado impresionante y de hecho muchísimo mejor de lo que pensábamos porque siempre da un poco de miedo de decir intervenir todo un edificio. Pero ha sido una apuesta que no podía fallar. Trabajábamos con el mejor, con lo cual no podía fallar nada. Pero claro, también pasan otras cosas, ¿no? O sea, vamos por la calle, me llama mucha atención el ritmo de la gente, cómo se conduce allí, algunas partes más caóticas, pero al final no sientes en ningún momento ningún rechazo ni ningún miedo, sino que te sientes cómodo. O sea, como que esa ciudad te acoge y te hace suya muy fácilmente. He estado viendo galerías, viendo exposiciones, porque yo quería conocer más. Yo quería probar todas las bebidas de zumo, las comidas tradicionales, probar sus productos, conocer a su gente, caminar por sus calles, por sus mercados, porque para mí era muy importante empaparme del lugar donde yo estaba pintando. Porque es verdad que yo iba con el Instituto Cervantes y con la Embajada de España a pintar. Iba como con las instituciones españolas, pero al final yo estaba en Senegal. Yo estaba en un país africano y yo quería saber cómo se comportaba África. Espectacular. O sea, todo fue magnífico. Me encantaba ir viendo cómo trabajaban los artesanos el calzado. Es como los niños jugaban en la calle con una pelota y sin pelota, jugaban de mil maneras. O sea, para mí era una ciudad que está muy viva, muy viva y, como he dicho antes, es que te acoge y te sientes como si fuera de allí de toda la vida. Pero claro, también hay cosas que son... Bueno, pues que no son tan buenas, pero que al final queda todo en una anécdota. Como un día, cuando yo termino de pintar, que bueno, que conociendo... Viendo de nuevo a un amigo canario que estaba por allí de paso también, que iba a pintar en una pared, pues que decían que iban a hacer el grafiti, el mural de grafiti más grande de África. Entonces, bueno, pues Marce Tomán, Noa y yo, al día siguiente, acudimos a un centro cultural magnífico, alucinante, con un poderillo y un color que es que era... A mí me flipó cómo había grafiti, cómo había actividades, cómo había música en directo, podías comer allí, podías beber... O sea, chulísimo. Pues de ahí nos mandaron directamente... Estaban pintando estos artistas. Entonces digo, bueno, vamos a buscar lo que es la pared de grafiti porque vamos a hacer un recoquines más largo de África. Vamos, nos dicen que son dos kilómetros de pared, vamos caminando por las calles, por los mercados, cruzando sitios. Pues yo cuando llevo allí digo, bueno, qué guay, yo soy tal, yo soy tal, perfecto, pero claro, allí la gente habla francés. Un detalle, yo francés sé muy poco, inglés me defiendo y castellano, ahí voy poco a poco aprendiendo. Y cuando llegamos allí, nos encontramos con estos artistas, tanto este colega de Canarias y personas de artistas de Senegal, el de Canarias me dice, no, Belín, aquí hay uno que es de Linares también. Y yo, ¿qué dices? Este va de uno de Linares, tío. Y en eso que nos acercamos y había otro tío de Linares que pintar grafiti y tatúa, pero claro, a los ocho años se fue de Linares y entonces ahora mismo vive en Bélgica, pero pues como digo, no me puede ser que haya otro tío de Linares aquí. O sea, ¿estamos tres tío de Linares? O sea, somos mayoría casi. Y en eso que yo, pues bueno, cuando vi que la gente estaba pintando de fondo la pared de blanco con rodillos pequeñitos, y yo vi un rodillo en el suelo más grande, yo en alargador, y yo me uní a ayudarlos para formar parte de ese mural y luego poder al día siguiente pintarme alguna pieza pequeña por contribuir en ese proyecto tan chulo del RECO Guinness en África. Estaba fondeando, pintando, está macetomán ahí tomando su fotografía, que le flipa, ya puede aprovechar y sacar su arte para él solo, no solamente de grabarme a mí, sino documentar y fotografiar por lo que está ocurriendo en esa ciudad. Y en eso, tío, que empiezan a pasar un montón de motos, cientos de motos, y en eso que Álvaro me dice, oye, tío, ahí pasa algo raro. He visto como uno está empujando el otro con la moto en el pie, que otro está arrastrado por otra moto, por los suelos, y ese es el arroz habitual de aquí, no lo sabemos. Pasan autobuses con un montón de gente encima del autobús y haciendo ruido, y bueno, pues será algo normal, no sé, yo no soy de aquí, pero es habitual. Pero en eso, que sigo pintando con el rodillo, acuden a mí los organizadores del mural y me dicen, Belín, corre, ven para acá. Digo, ¿qué? Dice, déjase ahí, vente para acá. Digo, vente, vente. Y yo digo, a lo mejor que nos van a dar comida y debajo del puente, hay un puentecito, y a lo mejor nos ponemos todos ahí abajo para que no te des sombras, no te des tol sol este. Pues cuando me estoy acercando, veo que muchachos y muchachas de la organización empiezan a tener en sus manos unas piedras así de grandes. Y yo digo, pero ¿por qué es que con piedras? Entonces yo hablo con más de Tomán y digo, oye, ¿qué está pasando aquí? Hablamos con los chavales estos de Canarias, de Linares, y digo, oye, ¿qué está pasando aquí? Y ya nos cuentan de que es que había una lucha senegalesa y que muchas personas, muchos aficionados, que son como ultra hinchas de este tipo de deporte, iban, acudían a esas luchas senegalesas, pero cuando van por la calle van pegando palizas a todo el mundo que se encuentra. Y digo, va, no me digas. Pues yo coge otra escalera, digo, ¿y yo? Pero realmente nuestra cara nunca fue seria porque no lo podemos creer. Los serios estaban los de Senegal, estaban súper serios porque estaban así como digo, madre mía. Pero bueno, al final no pasó nada, nos cruzamos como una especie de autovía, cargamos la pintura en unos taxis, nos llevaron a un centro cultural y todo perfecto. Fue alucinante. Al día siguiente yo volví y me pinté unas piezas dentro de este centro cultural. Me pinté una pared que me gustó mucho y luego me pinté también algo rapidito en una puerta de chapa que estaba ahí que, bueno, era para dejar un poquito más de huella porque yo ya no podía pintar en este mural del récord Guinness porque ya no me daba tiempo. O sea, yo me tenía que coger el avión y para volverme a Linares y volverme a España. Y ahí queda la cosa. Al final fue todo un viaje maravilloso. Desde aquí lo que yo quiero comentaros es que es muy importante conocer otros países, conocer otras culturas para así no poder hablar mal de algo que no conocemos. Al fin y al cabo pensad que muchas veces hablamos, decimos, no es que ese país no vale para nada, es que hay gentuza, es que hay gente buena, hay gente mala. Pero si no conoces el país, si no conoces sus calles, conoces a su gente, al final son prejuicios. Y los prejuicios todos los hemos tenido y los tenemos en momentos de la vida. Pero sí te puedo asegurar que si viajas y conoces a otras personas y te haces amigo en otros países, nunca te arrepentirás y el mestizaje cultural y humano es lo más bonito que tiene este planeta. Así que, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale like, ponme un comentario, cuéntame cuál es tu país, que no sea el tuyo, por supuesto, que haya salido fuera, cuál es tu país o ciudad favorita del mundo y cuéntame por qué. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mi hija, mira, medio mexicana, medio española. Ole, ¿es fuerte? Gracias. Ale, ya está. No pasa nada si no llevo gorra, aunque soy rapero. Que empiece el ritmo, cabrón, porque el primero soy yo aquí. Soy sincero como el viento cuando sale por la mañana. No pasa nada si viene tu primo, viene tu hermana. Si viene una rana, un sapo, un saltamonte. Soy Berinchón, ya sabes, soy como los lingotes de oro. Pero mejor dicho, de flomo, porque soy de Linares, ya sabes, me pone un jamón y yo me lo como. Tomo a tomo, el libro del arte. Soy Berinchón, ya sabes, come aquí, un estandarte. ¿Qué opinas, de lo que acaba de pasar? Yo me siento muy afortunada de haber visto este momento histórico. No creo que haya escuchado nunca nada mejor.